Diccionario. Arroba diccionario. El término, punto, se refiere a una unidad básica de referencia que puede tener diversas aplicaciones en distintos contextos. En geometría, un punto es una ubicación en el espacio que no tiene dimensiones, es decir, no tiene longitud, ancho ni altura, y se utiliza para definir posiciones. En el lenguaje cotidiano, un punto puede referirse a un lugar específico o a un momento en el tiempo. También se utiliza en el ámbito de la puntuación para indicar el final de una oración. Además, en situaciones como la toma de decisiones o la argumentación, un punto puede referirse a un argumento o una idea clave que se desea destacar. En general, el concepto de punto es fundamental y versátil, con aplicaciones en matemáticas, comunicación y diversas áreas del conocimiento.